...de campeones, tenemos dos ejemplares fuera del concurso, cacique Calarcai, preámbulo de la Luisa. ...de campeones, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares. ...de campeones, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares. ...de campeones, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares, tenemos dos ejemplares. ...de campeones, 138 meses, herido de cacique Turinato en la soberana, creador Javier Pelá, propietario del Moro de Jesús, en el filial del Topacio, en Rosso Valle, monta Pedro del Patino. ...de campeones, los ejemplares. ...de la Crema. ...de, género delclock, de agua. Gracias por ver el video.